Con las velas decorativas conseguirás que cualquier rincón de tu hogar tenga un toque especial. ¿Sabes que puedes hacerlas fácilmente en casa? Si quieres ver cómo, no pierdas detalle de este vídeo porque te explicamos todo lo necesario. Las velas decorativas son un elemento muy versátil. Te ayudarán a iluminar cualquier rincón de tu hogar y a crear ambientes íntimos y acogedores. Se pueden usar como centro de mesa, como elemento decorativo, para dar calidez a las habitaciones. El problema es que muchas veces no damos con la vela que tenemos en mente. Por eso te proponemos que las hagas en casa. Así conseguirás que sean más como tú quieras. Más grandes o más pequeñas, de diferentes formas o del color que más te guste. Es una de las ventajas de hacer velas decorativas. Serás 100% personalizada. Lo primero que tienes que hacer es elegir la cera que vas a utilizar. Si vas a hacer velas decorativas con diferentes formas, nuestra recomendación es que optes por la cera GV20. Conseguirás velas con mucho detalle y facilita el desmoldado. La parafina también da muy buenos resultados y relación calidad-precio es una de las mejores. También necesitarás colorante, esencia aromática y molde y mecha. Con los colorantes podrás elaborarlas de la tonalidad que prefieras. La esencia aromática te ayudará a que tengan un agradable aroma y con el molde tendrán la forma que más te guste. A la hora de hacer velas decorativas, los moldes juegan un papel fundamental. El primer paso para elaborarlas en casa es fundir la cera. Se pone en un cazo a fuego suave y se derrite poco a poco. Una vez fundida, se pasa a un recipiente desechable para trabajarla mucho mejor. Ahora llega el momento de colorearla y perfumarla. Para ello, se añaden unas gotitas de colorante y esencia y remueve bien. Solo queda rellenar el molde elegido, esperar a que se seque y colocar la mecha. Como ves, es un paso muy sencillo que te hemos explicado de forma general. Lo bueno de hacer velas decorativas en casa es que puedes jugar con la papeleta cromática que predomina en tu hogar. También podrás aromatizarlas con la fragancia que más te guste. Todo son ventajas. Recuerda, puedes descargarte nuestro manual gratuito de hacer velas. Te será de gran ayuda para iniciarte en este mundo. Además, en www.hacervelas.es tienes a tu disposición tutoriales paso a paso que podrás poner en práctica fácilmente. ¡Anímate porque merece la pena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!